Hola Isabel, buen día. Hola vecino, quería hacerle una consulta. ¿Cuál será? Dígame usted. Es cierto que cuando uno cumple con sus obligaciones tributarias, contribuyes a que nuestro Guarmey tenga más obras y mejor servicio. Claro pues vecinita, yo ya cumplí con mi deber, me llegó mi cuponera y al toque me fui a cancelar a la gerencia de administración tributaria. La Municipalidad Provincial de Guarmey pone en conocimiento a los contribuyentes que se ha iniciado la distribución de las cuponeras 2015, conteniendo las características físicas de tu predio, monto por impuesto predial, los servicios que brindamos y los montos por arbitrios municipales, así como la fecha de vencimiento. Además, descuento del 20% del monto por arbitrios municipales si pagas todo el año 2015. Los arbitrios e impuesto predial, descuento del 15% del monto de arbitrios municipales si pagas todo el año 2015. Solo arbitrios, los pensionistas, jubilados y cesantes tendrán un descuento adicional por pagos adelantados año 2015. Mayor información en la gerencia de administración tributaria. Juntos por el verdadero cambio de Guarmey. 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 Juntos por el verdadero cambio de Guarmey.